Este es el aeropuerto de Miami Estamos yendo hacia la entrada de la puerta 11 Puerta 11 de la línea argentina Puerta 11 de la línea argentina Puerta 11 de la línea argentina Gracias por ver el video. Para llegar a este sector ya tenés que haber hecho el check-in y el control, haber pasado por el escáner, que te hayan controlado las valijas, haberte sacado todas tus pertenencias personales, de arriba tuyo, por lo que sea metal, y recién llegas a este sector que es el sector de embarque. Gracias. 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 Gracias.